Bueno, tenemos silla, tenemos de todo. ¿Qué haces, Edu? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué se cuenta? Buen lunes. ¿Cómo anda la cosa? Yo me dio un bromado de la garganta. ¿Vos también, no? ¿Estás con la garganta tomada también o no? No, tomada no, pero es el cansancio. Ayer me dormí muy tarde, me levanté a las 4 de la mañana. Claro, claro, claro. ¿Cómo viste lo de ayer, Edu? Qué sé yo, con más y con menos, qué sé yo. A ver, si vamos al discurso propiamente dicho, a mí me parece que yo vi un presidente que no dio una clase magistral de economía como nos venía acostumbrando, sino que me dio la sensación que el presidente le habló a la gente con consignas claras, ¿no? Conceptos y consignas claras. Anuncio, cero. Ninguno. No. Ninguno. Sino que, a ver, fue un discurso de fundamentos del papel que un rato después presentó en mesa de entradas. Básicamente. Porque los números no estaban en su discurso, ¿no? No. El 18% de inflación anual, eso no estaba ahí. No. En su discurso. Él no dijo que el dólar iba a estar a 1207 en diciembre. Él no dijo que el crecimiento iba a ser del 5% en el discurso. Están en los papeles, ¿no? Los conceptos, digo. Claro, exactamente. Y yo, por lo menos, escuché... A ver, tampoco nada nuevo, ¿no? No es que el presidente ha dicho cosas que no ha dicho nunca. La verdad, ¿no? Coincido. Repetitivo. Es lo que conocimos, quizás con conceptos más claros, ¿no? Sepo al Estado, blindar el equilibrio fiscal, la Argentina será solvente, aquí se aplaudió de pie el default con Rodríguez Sá, esta es la hoja de ruta de nuestra gestión, vetaremos todos los proyectos que afecten con el déficit fiscal. Sí, me llamaron a decir una definición que dio, palabra más, palabra menos, dijo, las leyes que salen con más votos de acá son las que más perjudican al pueblo. Dijo... Las que iba a vetar, ¿no? Dijo, claro, bueno, ahí está, claro. Las que iban a... Dio ese concepto. Aquello que se vaya afuera del déficit cero, del equilibrio fiscal, dijo que el país va a cambiar para siempre, la economía de nuestro país va a cambiar para siempre. Hay una frase que me pareció a década del 70, achicar el Estado es engrandecer a la sociedad, ¿no? O para engrandecer a la sociedad. Cuando habló de la gestión, dice que le dijo en un momento, nos cuestionan que no gestionamos. Yo creo que hablaba de Cristina y no sé si de Macri. No, no, de Macri, para mí. Para vos hablaba de Macri. El que más se habló del tema de la falta de gestión, de falta de gestión siempre, fue Mauricio Macri, justamente, ¿no? Que le faltaba gestión, que le faltó, le falta gente. En un momento el presidente hizo referencia, no nos hace falta gente. Hay que cerrar esas oficinas, dijo. Exactamente. Lo dijo de otra manera, ¿no? Son oficinas que están al pedo, digamos. No es designar una dirección nacional. Sí, dice, yo te lo anoté por acá. Bueno, dijo, gestionar no es designar funcionarios. Exacto. No es gastar en más gente, ¿no? O gastar más. Claro. Gestionar es evitar la hiperinflación que dejaron en puerta. Es, ¿qué más? Es reducir el gasto público. Es echar a 31.000 ñoquis. Eso es gestionar. Gestionar es aprobar la boleta única de papel, eliminar a los intermediarios, eliminar los piquetes. Eso es cierto. Yo ahí aplaudo. La gestión Patricia Bullrich en la cuestión de la calle que estaba tomada por piqueteros y por violentos, ¿no? Eso, la verdad, lo que se hizo en los últimos nueve meses es realmente monumental. Había que tener decisión política, ¿no? El apoyo y la lapicera del presidente y un ministro de seguridad que se la banque y también un jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que también se la banque. Sí, sí, sí. Porque con Macri tenías a la misma Patricia Bullrich que quería eliminar eso y la verdad, Rodríguez Larreta... Claro. No, no... Acordate el día de las 14 toneladas de piedra. Sí, otra diferencia. Ese día hubo una interna feroz entre la ciudad y Patricia Bullrich. Y Stanley, que era la Ministra de Desarrollo Social, engordaba a Grabois en aquel momento. Exactamente, con guita. Sí, ahora Petrobelo lo combate también. Claro. Exactamente. También hay una diferencia. Los quiere presos, es otra cosa. Este... ¿Qué más? Gestionar es reducir 75% los homicidios en Rosario, remover las regulaciones, generar confianza en el sector privado. Y ahí es cuando dijo la famosa frase Gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad. Algo muy parecido que es achicar el Estado para agrandar la nación. Alzogaray, ¿no? Alzogaray. Alzogaray. Bueno, qué sé yo. Muy comentado el saludo con Villarroel también, ¿no? ¿Cómo, cómo? Muy comentado el saludo con Villarroel. Sí. Con su risa. Frente con frente, ¿no? Frente con frente, sí. Frente con frente, sí. Este, me pareció, me pareció muy bien. Ahí está, ahí lo tenés, mirá. Me pareció muy bien. Mirá. Frente con frente, es muy impresionante. Sí, mucho nunca lo he visto. ¿No? Sí, y le da un beso después a Karina Milay, que tanto se ha hablado, ¿no? Sí. Sí. Y se fue a comer pizza después de la vicepresidenta. Sí, igualmente no se bancan. No, no, no se bancan. Un poco más frío el saludo. No se bancan ni un poquito. No, nada. Y vos fijaste un detalle, ¿no? Mirá cómo será que no se banca, que quien acompaña al presidente no es la vicepresidente. Claro. Es la secretaria general de la presidencia, es Karina Milay, ¿no? A ver, institucionalmente, claro, acompáñame. Institucionalmente, el vicepresidente de la nación es mucho más importante institucionalmente, ¿no? Que el secretario general de la presidencia, sea quien sea. Sí, totalmente. También es cierto, bueno, además es una persona que es elegida por los ciudadanos y la otra no. De esto no hay duda. También es cierto que nunca se vio algo así. A mí me llamó la atención. Es la primera vez en la historia que un presidente presenta el presupuesto. Sí, yo por eso observaba que me pareció demasiado. Es importante presentar el presupuesto, síndrome, me pareció demasiado. Además, con todos los atributos del poder, ¿no? Claro. Banda, bastón presidencial, atril, ¿no? Eso me pareció un montón. A mí me gustan cosas más sencillas, esto personal. Ah, qué sé yo. Estoy hablando de modos, no de formas. Es una puesta en escena que el equipo de comunicación liderado o de marketing del gobierno o de estrategia del gobierno liderado por Santiago Caputo, a mí me parece que falló. Lo hicieron, me parece que lo metieron al presidente en algo porque creo que soñaban en 50% de audiencia, ¿no? Digamos, en todo tipo de audiencia, ¿no? Porque hoy no es solamente la tele, ¿no? Como la conocimos siempre o como la conocemos de siempre, la tele tradicional, sea de cable o no de cable. Hay distintos tipos de audiencia, hoy por hoy está el streamer, está el YouTube, pero la verdad, no, la verdad no le fue bien. Lo llevaron al presidente a que no le vaya bien. Los datos dicen lo que vos estás contando, así que ni siquiera es una opinión. Mirá que en los últimos discursos del presidente, tanto en la Asamblea Legislativa, Eso te quería decir. como en otro discurso, no me acuerdo ahora cuál, en ese momento la audiencia total llegó al 50%. Un partido de la selección, yo creo que el equipo de comunicación, que coincido con lo que vos acabas de plantear, quiso emular ese acto. La pifió. Ese acto y ese discurso, que me parece que es el mejor discurso de mi ley presidente. El del primero de marzo. El del primero de marzo, sin duda. Fue el mejor discurso de mi ley presidente. Tono, contenido. Sí, sí, total. ¿No? Todo. El lugar, el momento. Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, sí. Me parece que se quiso emular eso y no estaba en condición el día. Esto era una Asamblea Legislativa que no era una Asamblea Legislativa. Medio raro, ¿no? Sí, sí, sí. Medio raro. Además, el presidente pidiendo permiso para utilizar algo que no es su casa. Sí, que es el Congreso Nacional. Es otro poder. Sí, por supuesto. Con algo semivacío, qué sé yo. La verdad que no tengo el dato. No sé, capaz que Nacho tiene datos. Pero quizás genera algún tipo de autocrítica en el gobierno. La verdad que no lo sé. Pero a mí me pareció... No hicieron autocrítica. Ah, ¿no? No han hecho autocrítica, sobre todo el sector que cuenta Edu, que es el equipo de Santiago Caputo, no hizo autocrítica. Jamás Rasputín puede pedir disculpas de algo. Lo ven... No, no está en su ADN, no está en su forma, no. Rasputín es un tipo cero sentimiento. Cero. Rasputín es Caputo. Le dicen así, qué sé yo, el mago del Kremlin. Hay un libro que se llama el mago del Kremlin, de ahí viene. Creo que Pañi lo llama de esa manera. ¿No? Este... Un tipo cero, cero... Algunos lo llaman despectivamente Caputito. Este... Qué sé yo. Pero me parece que en esta llegó al presidente algo. Y coincido con... Coincido con... Con Nacho. Con Nacho. El tema de las tribunas, ¿no? El tema de los palcos, ¿no? Ahí se vio... Algunos lo llaman... Libercámpora. ¿No? La libercámpora. O sea, ya ahora mi ley tiene una cámpora propia. ¿No? Con estos jóvenes libertarios, que además son violentos. Son violentos en las formas, son violentos en las redes. Tienen un nivel de violencia absoluta, ¿no? Y además son tipos que no aprenden. No aprenden que eso... También la sociedad... Claro. Votó en contra. No se dan cuenta. No escuchan el viento, ¿no? Me parece, ¿no? Se creen dueños de vaya a saber qué. Que se yo, los Romo de la vida, ¿no? Atención con ese diputado. El diputado Romo, que está... 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 Denunciado por la señora Petovelo, ¿no? Junto con otro grupo de cobrar en una ONG. ¿Ustedes se acuerdan del caso? Sí, el caso que derivó en la salida de la torre. Exactamente. Joaquín de la torre. Porque lo lleva de la torre. Romo, junto con su papá. El papá Romo es concejal. Es concejal de San Miguel. También parece que el papá Romo es un tipo complicado, que supo maltratar a una concejal de su propio espacio. La denuncia es a Pablo de la torre. A Pablo. A Pablo de la torre. Joaquín volvió al bloque ahora después de todo lo que sucedió. Exactamente. ¿Recordá quién lo recibió a Joaquín de la torre? ¿Cómo? ¿Recordá quién lo recibió a Joaquín de la torre? ¿Quién lo recibió? En Casa Rosada, en Santiago Caputo. Santiago Caputo lo recibió hace una semana. En su momento. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora un mes. El presidente de la nación estaba de viaje. No recuerdo qué viaje tiene en Estados Unidos, ¿no? Sí, Estados Unidos y... Joaquín quedó, los de la torre quedaron muy enfrentados justamente con Sandra Petovelo. Muy, claro. Muy. Y Santiago Caputo con Sandra Petovelo se detestan. Sí, yo se lo pregunté a Petovelo y me dijo que no. ¿Qué te va a decir? Pero, espera, espera. A ver, contame, ¿qué te va a decir? Todos te niegan todo. Pero, espera. No, no hay ningún problema, no hay ningún enfrentamiento. Eso te lo dicen públicamente. No, por supuesto. Privadamente, te cuentan otra cosa, te cuentan cosas distintas. Yo ya lo sé y lo dije, se odian. Petovelo no lo quiere a Caputo. Yo se lo pregunté y ya nadie le dijo otra cosa. Le dice, o por lo menos le achaca a Santiago Caputo hacerle operaciones muy complicadas, persecuciones muy complicadas, ¿no? Y Santiago Caputo le achaca a la señora Petovelo ser un inútil. Entonces, pero claro, estas cosas te las cuentan sus entornos, ¿no? Y viene de larga data porque alrededor de la oficina de Petovelo le achacan a Caputo el mal pulso en la comunicación con lo que fue la marcha más importante contra el gobierno hasta ahora que la marcha universitaria. Claro, obviamente. El mal pulso con la política también. Porque educación depende. Sí, porque hay dos personas. Vos recordá, no creo que lo entrevistaste el otro día. Álvarez es el de... Alejandro Álvarez, que es el que entrevistó a Edu. Bueno, Alejandro Álvarez quería hablar en su momento. Yo me comuniqué con él para hacer una entrevista y no lo dejaron. Y Torrendel, que es el jefe de Álvarez, también quería hablar en su momento para explicar... Y no lo dejaron. Tampoco no lo dejaron. Yo pregunté por qué no lo dejan y me dijeron que era por Caputo. Caputo no lo dejaba. Después terminó la marcha de su sedio. Esto es un dato. Obviamente, si le preguntaba a Torrendel, no te lo va a decir. El problema es que después se enojan con los datos. Datos que provocan ellos mismos. Porque, insisto, aquellos que rodean a estas personas del gobierno, te cuentan todo. Cuentan todo. Y después se enojan porque se sabe. Y bueno, muchachos, ¿qué le vas a hacer? Pero aparte, Edu, te sumo. Santiago Caputo, mucho se habla del rol de Petovelo en muchas filtraciones, ¿no? De hecho, me contaron que el presidente estaba enojado en su momento con Petovelo. Todos filtran todo. Ahora, Santiago Caputo, me cuentan que hace off con 20 periodistas. Sí. Con 20 periodistas. Sí. No con dos, no con tres. Con 20. Sí. ¿Cómo podés pretender de que no llegue al destinatario lo que está diciendo? Sí. Decís una barbaridad de Petovelo o de quien sea. ¿Cómo pretendés de que no llegue? Lo tengo claro. Eso de las reuniones o los off con... La mayoría kirchneristas, es muy impresionante. Es muy impresionante. Sí, sí, la mayoría kirchnerista. Le da letra... Alguien me dijo una vez, mirá, lo peor para una persona es ser un boludo circular. Porque es boludo por donde lo mires. ¿Viste? Cuando es un círculo, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. Edu, ¿sabés qué? A veces pienso que el gobierno tiene que hacer una de más. Porque la hoja de ruta que marcó el presidente en algunos puntos, objetivamente es así, vos lo dijiste. A mí me parece impecable. Esa aceleración de la inflación. Impecable. Orden público, digamos, recuperación de la calle. Correr a los intermediarios de... El contenido a mí me pareció impecable. De la pobreza, la agenda internacional. Digamos que hay, checklist a favor del gobierno, y muy interesante. La reforma laboral, la desburocratización de algunas áreas del Estado. Es espectacular. Muy interesante, ¿no? Yo digo que a veces no hay una de más, ¿no? En general, digo, bueno, no hay una de más. Porque la situación social es muy complicada. Hay mucha gente enojada por diferentes circunstancias. No con el gobierno, sino con la economía, con el bolsillo, porque no llegan a fin de mes, por un montón de circunstancias. Hablas de la sociedad. Pero sin duda, Edu. Obviamente. Hoy, por ejemplo, una persona... No estoy responsabilizando al gobierno. Hoy aumentó el tren 40, por si... Exacto. Bueno, ahí va. Ahí va. Mira, Edu, yo... Que en el gobierno hay gente que no se enamore tanto de los más. ¿Sí? Y que se enamore más del precio de la leche. Que no se enamoren tanto de la agenda de los empresarios internacionales, sino que se enamore más de los medicamentos del PAMI. Decía lo entrevistábamos a un farmacéutico, me decía que los jubilados se van llorando porque no pueden pagar... Yo entiendo la herencia, entiendo el descalabro que le dejaron de antes. Monumental. Monumental. El peor gobierno de la historia y este gobierno lleva nueve meses, no hay duda. Ahora, algún sector, no hagan un además. Me parece que ayer en algún momento, y lo que me había marcado Nacho, yo no lo había observado, es hacer un además. ¿Me entendés? Y estar azamarriando constantemente a algunos sectores. A mí la verdad el kirchnerismo me cae entre mal y muy mal lo último. Pero estar azamarriando todo el día, ¿viste? Por ahí a veces vuelve eso, ¿no? Por ahí a veces vuelve eso, ¿sí? Vuelve o en la mala, sobre todo, ¿no? Hay que ser más prudente en el éxito. Hay que ser más prudente en el éxito. Hay que ser más prudente en el éxito. ¿No? Y yo creo, por el conocimiento que tengo del presidente de la Nación, lo tengo por un tipo sencillo. El presidente es el mismo que conocimos, pero con investiduras, nada más. Totalmente. Él mismo. No ha cambiado absolutamente nada. Y aquellos que se vuelven locos con sus formas, ¿viste que el kirchnerismo es tan locos con las formas, ¿no? Hay una vieja frase del populismo, y más en el peronismo, el roban pero hacen. ¿No? En este país está todo bien. Mientras roben pero hagan, está todo bien. Ahora, che, un presidente que por ahí grita, pero hace, eso es horrible. Ah, eso no le gusta. ¿No? Eso es horrible. Ahora, robar pero hacer, eso está bien. Concepto raro, ¿no? Sí, 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 bueno. Es raro. Vos fíjate, hay cuestiones sumamente reprochables del presidente de la Nación en cuanto a su modo. Yo lo he dicho, se lo he preguntado. Ahora, vos fíjate que el reproche central de un sector de nuestros colegas, cual los admiro y mucho, es eso básicamente, no la hoja de ruta. Se observa más el modo que la hoja de ruta del gobierno. ¿Qué es lo que estamos hablando? El discurso de la verdad y, bueno, de fondo, ¿qué hay para cuestionar? De fondo, de fondo. Algunos dirán, bueno, los números están dibujados. Bueno, está Willy ahí que podrá plantear una mirada más asertiva al respecto. Ahora, es una previsión, ¿no?, de lo que va a pasar. Una previsión. Va a haber, habrá inflación de uno y monedita por mes. Y la verdad es que yo no lo sé, ojalá, ojalá. Yo tampoco. Pero no hay una cuestión de fondo feroz y fulminante contra el gobierno, sino es un tema de formas, ¿no? Ahora, me parece muy importante la reunión de hoy del presidente por Zoom, no, del presidente no, de Franco, de Franco, del gobierno. De Franco, sí, de gobernadores, sí. Del gobierno con los gobernadores. Muy importante, me parece muy, porque es un avance sobre el tema del presupuesto, ¿no? Claro, tenés. Este, es esta foto de hoy, que nosotros lo contamos ayer, lo anticipamos ayer a la noche, antes y después del discurso del presidente, estábamos Majul, Rossino, Vareseo, y contamos que esto iba a suceder hoy, y realmente sucedió. Lo mismo que va a suceder en la Quinta de Olivos, creo que es, ¿no?, el asado de los 87 héroes. Sí, es en Olivos. En Olivos, sí. Es mañana a la noche. Mañana a la noche en Olivos, ¿no? Cosas que me han contado de esta reunión. De la de ahora, la que está sucediendo. De esto, de esto que... Con los gobernadores. Mostrá la foto. Si pasa la Oco, a Frigerio, tenés ahí algunos gobernadores. Está Caputo, Caputo que llevó la libreta para anotar los pedidos de los gobernadores. Bueno. Sí, está Rolandi también, ¿no, Nacho? Yo, a ver, por el lado de Caputo, tengo la siguiente información. Al ministro de Economía le pareció muy buena y muy positiva la reunión. Según el ministro de Economía, todos entendieron que el equilibrio hay que sostenerlo. Y eso, para el gobierno, para el presidente y para el ministro de Economía, es la clave de todo. La clave de todo. Lo más importante que ocurrió hoy en esa reunión para el gobierno, es que todos los gobernadores entendieron que el equilibrio hay que sostenerlo. Eso ya es una batalla cultural, me parece monumental, por parte del presidente y del gobierno. ¿O no, Willy? Sí, sin dudas. Porque hay que, como usted podría decir, derramar esa cultura de equilibrar las cuentas públicas. Y habría que, a su vez, cada provincia derramarla en los municipios, ¿no? Obviamente. Le reclamaron al ministro Caputo el tema de la relación de las obras sociales no transferidas, ¿no? Claro. La deuda que tiene la nación con las provincias, básicamente. Obviamente, le preguntaron o le hicieron saber, en realidad, algunos gobernadores, la mayoría de los gobernadores, sobre el tema de obras públicas. Obras públicas, claro. Qué va a pasar en el futuro. Tanto parado. Te voy a contar un pequeño dato ahí. Vos sabés que, la semana pasada, no, hace 10 días, Federico Sturzener dijo, en un momento no va a haber más obras públicas. Y se venía de firmar un preacuerdo con algunos gobernadores para culminar algunas de las obras. Y esto también generó algún tipo de terripidez y entiendo que tuvo que ir Franco de nuevo con la manguera. ¿Y viste? Está bien. Ese verdadero bombero, ¿no? Sí. Y lo que me cuentan, que después de esta reunión, que fue general del gobierno con los gobernadores, a partir de ahora va a haber bilaterales. Del ministro de Economía, del gobierno, con cada uno de los gobernadores para saber las cuestiones personales o particulares que tiene cada uno. No hace una nueva etapa de gobierno. Yo escuchaba a Nacho C. Río Davia que hablaba del gobierno del diálogo. Y vos lo planteaste de mesa política. Hay como una nueva etapa, ¿no? Yo no sé si diálogo, mesa política, pero hay una nueva. No, hay. No hay una impronta distinta. Exactamente. Hay como un segundo triángulo de hierro. Pero en realidad no es triángulo, sino sería círculo, porque ahí ya hay varios actores. Sí, claro. Donde están Patricia Bullrich, Franco. Los Menem. Rolandi. Los Menem, Rolandi. Charlemos. Le podríamos poner a ese grupo, ¿no? El círculo. Charlemos. En vez de cambiemos, charlemos, ¿no? Exactamente. Charlan con diferentes sectores. Uno de los gobernadores me dijo que... Me dijo, te hago un resumen. Le dije, a ver, cuénteme, gobernador. Me dijo, primero, con números les explicamos el ajuste que hicimos en las provincias, por lo menos al mismo nivel que la nación. Ellos reconocieron, me dijo este gobernador, ellos reconocieron, ellos el gobierno, ¿no? Reconocieron que el número que había dado el presidente de 60.000 millones de dólares de ajuste está mal. Creo que es el 10% del PBI, ¿no? Le reconocieron que lo dicho por el presidente de ayer está mal. A mí me dijeron lo mismo. ¿A que le dijeron lo mismo? Sí, me dijeron exactamente lo mismo. A quienes estuvieron en la reunión. Le quisieron bajar el tono a esa cifra tan abultada que había dado el presidente en su discurso de ayer. O hubo un cero de más o era peso. Claro, ese es el tema. Ayer yo dije 60.000 millones de pesos y un economista enseguida me dice, te equivocaste, son dólares. Ah, mierda. Qué bueno, ok, son 60.000 millones de dólares. ¿Es el 10% del PBI, Willy, es correcto? ¿60.000 millones es el 10%? No, sería las dos, a mí me dicen las dos terceras partes de lo que gastan hoy las provincias que son 90.000 millones de dólares, más o menos, al año, ¿no? Al año. O sea, un despropósito, el número 60.000 millones. No, 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 un cero de más, un signo monetario equivocado. Sí, como que los gobernadores fueron, como que llamó mucho la atención, generó mucha, viste que en las últimas horas se fueron reuniendo distintas declaraciones de gobernadores que estaban exaltados por esta cuestión y parece que hoy cuando me habían dicho lo mismo que contaste vos, que cuando fueron y se reunieron con el gobierno, le dijeron, no, las cifras no están así. Y además, lo que le dijeron los gobernadores es, che, espera un poquito, porque la recaudación en las provincias cayó mucho, mucho, ¿no? Y las retenciones que no cayeron tanto como el resto de los impuestos vinculados a la actividad, ganancias, IVA, etcétera, ingresos brutos en las provincias. Entonces, se habló de cosas, me cuenta este gobernador que se habló de cosas puntuales, el tema de las cajas no transferibles, o no transferidas en realidad. Me dice, pensá que las provincias que tienen caja propia aportan al ANSES a través de impuestos que tienen asignación específica para el ANSES, pero son coparticipables, como el impuesto al cheque, el impuesto país, una parte del IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Y este gobierno, me decía este gobernador, no nos está devolviendo ni un centavo. El kirchnerismo, al menos nos mandaba algo Macri cuando estuvo al mando casi todo, pero ahora cero, cero, ¿no? Jorge Macri no estuvo en la reunión, por lo menos presencial, no sé si por Zoom. Porque va a tener una bilateral en la Corte Suprema, porque el presupuesto no está zanjado el tema de la coarticipación, ¿no? Y además, perdón, está en peor al cuadro, porque no solamente no legitima el fallo de la Corte, sino que no prevé las partidas permanentes, el goteo permanente, sino partidas discrecionales cada una semana. Sí, hoy hubo, solo para sumar con respecto al tema de la coparticipación, hoy, después de lo que fue la reunión en la Casa Rosada, hubo también un encuentro que creo que se está dando todavía en la oficina de Martín Menem con Ritondo y con La Espina, creo que fue, de parte del PRO, y la coparticipación es uno de los temas que se está charlando, incluso por lo del presupuesto, que se van a poner a analizarlo, pero la coparticipación en el PRO sigue insistiendo con respecto al tema. Sí, de hecho, aporto a lo que dice Paula. En un momento, cuando arranca la reunión de diputados con el jefe gabinete, Ritondo sale y se va con Menem, porque el PRO estaba que trinaba con el tema, llegaron muy enojados y con el mandato de hablar el tema de la ciudad. El otro tema, me dice este gobernador, que después hablaron de obras, reconocieron que el anexo de obras estaba todo mal, el anexo dentro del presupuesto, reconocieron... O sea, el gobierno reconoció en esta reunión con gobernadores dos cosas que hicieron mal. Uno, el número de los 60 mil millones de dólares, que era un despropósito, y el tema de las obras públicas, ¿no? ¿Qué más? Lo iban a corregir. También está la idea de que hay que empezar a generar confianza, no buscando archivos expiatorios en cada anuncio del presidente. ¿Qué más? Eso es básicamente, más o menos, un resumen que me hizo este gobernador. Pero, para el ministro de Economía, hasta donde sé, porque esto creo que es la clave absolutamente de todo, ¿no? Remarcar que todos los gobernadores estaban comprometidos con el equilibrio fiscal. O sea, ese para mí es un punto clave. Que todos hayan entendido que eso es lo importante. Y eso, para el gobierno, es lo más importante. Salvo Quintela y Kicillof. Salvo Axel y... Bueno, bueno. Entre otros, ¿no? Son cinco o seis los más díscolos, ¿no? Pero no le pidas pero a Salón. ¿Qué quieres? La idea es aislarlo al kirchnerismo. Es aislarlo en esta discusión y aislarlo en todos los temas. El asunto es que el gobierno está jugando a, bueno, vas a votar de vuelta con el kirchnerismo. No, a estos gobernadores no se lo están planteando, pero la idea es esa, es confrontar, polarizar con el kirchnerismo y que el kirchnerismo sea el faro del que se tenga que despegar toda la oposición más allá de lo que propone el gobierno. Es lo que está planteando el presidente. Sí. Con respecto al tema de las horas, para sumar, porque durante este último tiempo hubo reunión entre francos y distintos gobernadores donde se pusieron de acuerdo con el traspaso de algunas, el financiamiento de otras y pasó eso, que cuando vieron los números no estaba detallado como algunos acuerdos que ya habían tenido. Entonces esa fue una de las exigencias que, como vos contaba, Cedul, le llevaron diciendo detallen bien todos estos acuerdos que veníamos tejiendo en este último tiempo. Claro, tal cual. Bueno, básicamente eso es lo que están contando los gobernadores. A ver, hablé también con otro más. Mil disculpas que estoy leyendo, pero la verdad que mandé mensaje por WhatsApp y te contesta por WhatsApp. Hubo reunión también con diputados, ¿no? Sí. Con diputados del PRO, de los oficiales. Otro gobernador me dijo que creen que hay ánimo de la gran mayoría de los senadores que estaban ahí, ánimo de apoyar el presupuesto. Ah, claro. Eso para mí también es un dato nuevo, ¿no? Porque es una pésima señal que lleves dos años sin presupuesto. Por más que te da libertad... No, no ocurrió. Por lo menos en los últimos 40 años de democracia no ocurrió un gobierno que no le hayan aprobado dos años seguidos el presupuesto. Te da como que las reformas que estás haciendo son tan atadas con alambres. Entonces, para inversores es una pésima señal. Por lo menos se habló... A mí me parece que eso también es un avance, por lo menos del lado de los gobernadores, ¿no? De apoyar, de hablar con sus diputados, hablar con sus senadores, cada uno, para decir, señores, vamos a aprobar el presupuesto. Sí, además, si no le das una discrecionalidad al gobierno para mover las partidas de una manera que... Se mueven con el del 20-23. Claro, por eso. Exacto. ¿No? Se mueven con el del 20-23. 20-22. ¿No? No, 23. 23 que después... Porque no le aprobaron... 23, claro, por eso. No le aprobaron el 24 y ahora no le aprobarían el 25. Me encantó... Hacen lo que quieran. A mí me encantó la frase de Cicerón que cita el presidente. Es genial, ¿no? El presupuesto debe equilibrarse, el tesoro debe ser aprovisionado, la deuda pública debe ser disminuida, la arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y te lo digo a vos, espero que vos, que sos funcionario, leas bien, si no te hago un dibujito o si no te lo mando y hacete un cuadrito bien grande, a vos, que sos funcionario, te lo digo, a uno solo. La arrogancia de los funcionarios públicos debe ser moderada y controlada y la ayuda a otros países debe eliminarse para que Roma no vaya a la bancarrota. La gente debe aprender nuevamente a trabajar en lugar de vivir a costa del Estado. Esta cita tiene 2.067 años, es del año 55 antes de Cristo. Ustedes todavía no aprendieron, les digo. Marco, Tulio, Cicerón. Y ustedes todavía no aprendieron. Marco, Tulio, Cicerón. Y ustedes todavía no aprendieron. Palabras más, palabras más. Y diciéndole a Martínez, si vos no sabés sumar, maestro. Si vos no sabés sumar. Sí, fue un punto fuerte. Y otro punto fuerte es lo de la CGT con el Papa o no, Edu? Fuerte eso, ¿no? Qué decirte, ¿no? Mirá, ahí los tenés. Qué decirte. El Papa recibe, ¿a cuánto está de recibir a Alberto Fernández? No sé si lo va a recibir. ¿Vos crees que lo va a recibir a Alberto Fernández? Deja que se vio a su casa primero. Sí, pero... Por ahí le manda un rosario. Mirá, está Pablo Moyano. Eso es lo que por lo general el Papa hace a los delincuentes, le manda rosario. Sí, sí, sí. Como a Mirá de Rosala. Evidentemente el Papa está ideológicamente más cercano de esta gente que de los que gobiernan. No lo dudes. Está bien, es respetable igual, ¿no? Poder reunirse con quien quiera, por supuesto. Esta gente, yo creo que son más parte del problema que de la solución de Argentina, ¿no? Pero bueno. A mí, ¿sabés lo que me llamó la atención? Que al Papa no le hiciera ruido que 20 tipos gastaran plata para ir a verlo. Al principio de su gestión, Francisco decía, no vengan a verme, usen esa plata de los pasajes y donenla para obras de caridad y demás. 20 tipos se le aparecieron ahí y no le hizo ruido al Papa, rarísimo. Muy raro. Uno es Pablo Moyano, ¿no? Muy raro. Mirá, mirá, ¿cuántos son ahí? 20. Pablo Moyano, que llamó palabra más, palabra menos, casi a destituir a un gobierno democrático. Incido, el Papa está en todo su derecho de recibirlo por recibir a quien quiera. ¿Qué le hizo ruido de tanta gente esta vez al Papa? Si son 20, está bien. Mirá. Ahí está con el libro, el escudo de camionero que le dio Pablo Moyano. Está muy bien. Que no viene a Argentina el Papa, este año ya prácticamente está confirmado. ¿Eh? No da la fecha para que venga a Argentina ya. La verdad no lo veo. No, yo tampoco. Y por la información que manejo, no vendría. Yo tampoco. Bueno, que Dios mío. ¿Hace un mañana? Sí, señor. Un abrazo muy, muy grande. Venía de sillas al showroom más...